¡Escucha, Allison! Está feliz. Alanis también está allá, pero está en un taller. Yo seguro que ya le dieron su regalo. Por aquí va la caravana de los 6% sonidos que han venido en su programa ABC. Ahora nos dirigimos a la casa de... ¡Allanis! ¡Allanis! ¡Viene el cabullo! ¡Allanis! 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 ¡Eso, mami! ¡Por aquí vamos! ¡Felicidades! ¡Qué chévere está esto! ¡Gracias! ¡Qué mucho! ¡Ay, qué mucho! ¡Qué chévere está! ¡Ay, qué chévere está! ¡Ay, qué gracia! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah, pues sí! ¡Qué chévere está! ¡Allanis! ¡Qué chévere está! ¡Allanis! ¡Allanis, quédate ahí para tratarte! ¡En la puerta! ¡En la puerta! ¡En la puerta! ¡En la puerta! ¡Felicidades a Allison y a Lani! ¡Te disfruten este verano! ¡Eso! ¡Salud! ¡Tiene una bulla para Alan y San Ramizón! ¡Felicidades! ¡Que Dios les bendiga! ¡Dile a Dios! ¡Dile a Dios! Mira, ella también ¡Dile a Dios! ¡Dile a Dios! ¡Dile a Dios! ¡Dile a Dios! ¡Mira!